Estoy tratando de entender qué brujería que voy a hacer, qué palanca que me voy a mover, cómo voy a distribuir la tierra para yo sacarle más. Es el único fin que tengo. Entonces yo me doy cuenta y analizo que tengo una calle principal, que es esta. Esa calle va a ser el visito principal ahora, mañana, en los próximos 100 años. Toda la vida. Toda la vida. Y tengo también una secundaria. Dice así, cuando yo tengo definido una calle principal, supongamos que es esta, ¿verdad? Esa que pasa por ahí. Y tengo una calle secundaria, que es esa que pasa por ahí. Entonces yo necesito tratar de que lo que yo haga aquí, que va en mi tejero que va a ser así, que la fachada principal siempre venga desde este punto, donde estamos parados. Aunque yo no quiera, aunque yo quiera evitarlo, las personas van a tener que venir a esa densidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en mi proyecto, el lado más positivo, el lado que va a ser más visible, son estas dos caras. No van a ser cara opuesta, sino que van a ser esta dos. Toda la gasolina que tengo, todo el dinero que tengo, lo voy a gastar dos. Donde se ve. Porque si comete un error de gastar dinero, donde no se ve, me hizo perder. Yo necesito que estos apartamentos sean muy atractivos, pero en esa dos caras. Que es donde el flujo viene. Hay otra cosa importante, y es que miren ese vehículo que viene ahí. Si yo me pido en ese vehículo, hay un policía cortado que tiene que parar. Eso me gusta, porque obligatoriamente hacer una pausa, pueden detenerse a verlo nuevo. Ese vehículo viene desde allá, viendo las construcciones tradicionales que hay aquí, en Asia. ¿Ok? Pero cuando hace esa pausa, lo que tiene que aparecer aquí, que va a ser primero, es un primer concepto abierto. Muy modelo. Y ahí yo digo, quiero aquí. Ahora, hay otra cosa. Aparte de la circulación que tengo que tomar en cuenta. Cuando yo tengo un proyecto de esquina, yo necesito que toda la parte que me queda cerca, atrás, en el fondo, en el perímetro, se dé como cierta privacidad. Una de las cosas que me va a hacer que se me renten mejor los apartamentos, es que tan privado se sienten, que tan seguro se sienten. Entonces, yo necesito, en esa seguridad, que las habitaciones me queden lo más lejano del centro de la calle. De manera que en esta habitación, aquí, lo que estoy es alejándome, bajando el nivel de audio. ¿Ok? Se van dando cuenta. Yo necesito también que el acceso principal se aleje del centro de la calle. De manera que el acceso principal no va a ser nunca por aquí, sino que van a entrar al segundo piso y entran en el acceso particular aquí. Entonces, también lo estoy alejando de la calle. Yo también necesito, por ejemplo, que todo lo que son sistemas, agua, electricidad, planta, de lo más alejado de la calle, que también se ve hacia acá. Y lo único que voy a poner aquí adelante, en esta edificación, es lo que se ve. ¿Qué tan atractivo soy? Hay un diagrama muy interesante que define así. Se define así. Supongamos que yo, por un lado, necesito bajar el costo. Y yo bajo el costo del apartamento. Pero, por otro lado, necesito subir el nivel de ese habilidad. ¿Qué tan atractivo es? Llega un punto, Richard, que yo no puedo bajar el costo tanto que lo atractivo se ponga aquí. Porque entonces no tiene mucho rendimiento. Yo necesito bajar mucho el costo y hacer que sea más atractivo para que se rente más rápido. Pero si lo bajo tanto, tanto, y hago materiales muy básicos, pues entonces no es atractivo para el mercado. Los atractivos del mercado van a ser lo que sea un poquito por encima de todo. ¿Qué es lo normal que yo veo? Yo veo en las casas que tiene el techo de zinc, alguna con bloc. Si yo le puedo subir el nivel de terminación un 25% alto, pues yo voy a hacer mucho más en este mercado. No quiero decir que sea caro, sino que es mi límite, mi límite va a ser este. Ese es uno. Dos. Otra cosa que veo aquí también en el tema de las esquinas es que, por ejemplo, supongamos que pague 3.000 pesos la casa. Si paga 3.000 pesos, esa casa hoy se encuentra dentro del terreno. El terreno es así, es parte del terreno. Pero cuando yo alquilo la casa, Richard, estoy alquilando, ¿qué más? Estoy alquilando el terreno. El terreno. Me doy cuenta que del terreno la casa representa un 50% en un primer nivel. Pero si lo analizo rápido, si yo llevo el terreno a altura, me doy cuenta que también yo puedo hacer aquí arriba varios niveles. O sea que en el espacio de una casa que me está dando 3.000 pesos mensuales, yo quizá ahora puedo colocar 8 apartamentos. Que no me van a dar los terrenos. O quizá 10. Vamos a calcularlo, no los de a uno. Pero si son 10, yo automáticamente estoy con mucho aplicando esto por 4, a 30.000. Y lo que me doy cuenta es que si tengo un año con la casa, al año esto me va a dar a mí un margen de 360.000 pesos. Partiendo del mínimo, porque los apartamentos se van a caer, se van a caer, se van a caer porque no van a hacer de 5. Como ustedes lo ven aquí. Y van a hacer de 5. Lo que Richard ha dicho en el momento es que lo valioso es el terreno. No la propiedad. La propiedad se hizo así en su momento por condiciones. Pero ahora tenemos un terreno que está perdiendo valor porque no está produciendo el nivel que es. Si yo analizo eso y digo que tengo toda la casa 10 años y si en 10 años yo multiplico esto por 10, ya yo tengo abajo 3.6 millones de pesos. Porque el terreno hoy es más caro que la casa. Entonces es muy buena la decisión, bueno vamos a hacer un apartamento, porque lógicamente en estos apartamentos van a aprovechar el 100% del lote, tanto en un primer nivel como lo tienen aquí, también en nivel 2, nivel 3, nivel 4. O lo que quepa, o lo que el bolsillo nos ampara. Aquí lo importante es saber qué tanto, cuál es el potencial máximo que tiene el terreno. Y yo sabiendo cuántos apartamentos caben máximo, ve cuál es el mínimo que yo puedo hacer. El mínimo que yo puedo hacer. Y ahí entonces yo puedo encontrar la rentabilidad. Cuando yo veo un terreno como ustedes, que me gusta porque es ancho, viene desde la esquina hasta allá, ¿qué va a pasar? Bueno, yo necesito que todo el espacio o gran parte del espacio del terreno, supongamos que es la calle, ¿verdad? Como es una esquina, que gran parte del espacio del terreno se distribuya de forma longitudinal. Y que tengamos en esta forma del edificio pequeños apartamentos, pero con balcones hacia afuera, tanto en el área diurna como en el área nocturna. Que en el balcón tenga sala con medio del cocino, pero con un balcón hacia afuera. Y que también una de las habitaciones tenga un balcón. Lo que genera eso cuando los apartamentos son así, que los muros son así, y el edificio es totalmente abierto a partir del segundo nivel, es que se sienten más grandes. Entonces yo construyo aquí, por ejemplo, un apartamento de 50 metros cuadrados. Pero al tener un balcón en este lado y hacia esta calle, la gente no lo siente de 50. Lo va a sentir de 70, porque se percibe, por lo que estoy abriendo aquí. Ustedes, si lo perciben de 70, le están dando más valor de que realmente tiene. Ahí Diana y Richa logran sacar la utilidad del terreno. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ustedes tienen algo muy bueno que está en una esquina, pero que es longitudinal. Es más ancho que profundo. Eso es lo que va a pasar. Otra cosa que veo aquí en el terreno es que la mayoría de las casas todavía son de un piso. Eso es muy bueno, porque cuando yo soy el primero que hace un edificio de dos o de tres, pues todo el mundo me conoce. Todo el mundo se entera y todo el mundo quiere mudarse ahí. Porque lógicamente están trabajando aquí, están trabajando allí, están trabajando aquí. Se quieren superar, le va bien, los hijos le comienzan a mandar. ¿Y dónde va? Al sitio de aquí de Aso, que tiene más perajo, que es más nuevo, que es más modelo. Entonces eso alimenta mucho del ego, que no es malo, y hace que se vende más caro. Yo necesito entender la debilidad que tiene mi competencia, la debilidad, y convertir esa debilidad en el proyecto. ¿Qué otra debilidad yo veo en la competencia? Por lo que veo, todas las casas se han hecho de forma informal. O sea, la hayan ido construyendo. Pero no hay ninguna, o la mayoría que veo sucesa, por decir, ¿qué tiene que pasar? Que mi proyecto, que es todo lo contrario, tiene que ser una fachada totalmente moderna, totalmente concepto abierto, muy única, para que digan es el edificio de Richard o es el edificio de Diana. Y por ser única, van a cobrar más. ¿Por qué? Porque cuando la quieren comparar con otro elemento, no pueden. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando van a rentar Richard? Vienen aquí y quieren rentarle a Richard, porque por aquí trabajan, porque por allí tienen la escuela, porque por allí tienen negocio, porque viven sus padres. Muchas condiciones que lo atan en esta zona. Y funcionan ellos, tienen historia. Pero cuando vienen aquí, no encuentran algo que vaya a funcionar a su gusto. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando yo soy el único que está alimentando a su gusto, se vuelve un monopolio. Y en ese monopolio, Richard dice, o me pagan el doble de lo que cuesta la casa, o aquí no van a vivir. Y ahí el dinero de Richard dirían, va para arriba. Tan sencillo. Lo que no puede ser, es que gasten demasiado dinero, porque la zona no la aguanta. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, es una ingeniería inversa. ¿Qué se llama ingeniería inversa? Vamos a ver. Antes decíamos, ah, vamos a hacer un edificio y gastábamos todo el dinero posible. No nos damos cuenta que el que está trabajando aquí, tiene una capacidad de pago. Yo hago para eso, para rentarlo más caro. Normalmente, es porque la edificación le tienen que resolver muchas cosas. Richard, por ejemplo. Yo estoy seguro que las personas que viven aquí, o los que viven allí, o los que viven allí, se mudaron, están pagando. Tienen que pagar internet obligado, ¿verdad? ¿Cómo se comunican? Tienen que pagar gas obligado. ¿Cómo hacen? Entonces, si en mi edificio me caben ocho apartamentos, los que quepan, yo les voy a decir, miren, yo les voy a alquilar los apartamentos y les voy a dar internet gratis. Lo que voy a hacer es que voy a evitar que ellos paguen los ocho mil pesos, lo que ellos paguen cada uno, el gasto personal de internet de ellos, que ellos lo paguen, Richard, a cada uno, lo voy a poner yo y ellos le va a salir la mitad de más barato. Entonces, en vez de ellos gastar ocho mil entre todos, yo voy a pagar un internet de cuatro y se lo voy a repartir todo. Se lo estoy ayudando a resolver un problema aparte del techo. ¿Qué otro problema? Pues también dicha con el gas. Muchos de ellos, yo sé que muchos cocinan fuera, otros no van a querer cocinan fuera, van a tener su bombón de gas, como yo lo veo ahí. ¿Qué pasa cuando se acaba el gas? Tienen que llame a un motor para que lo monten aquí y lo llevan ahora. ¿Pero qué puedo hacer? Hago un gas común para todos los apartamentos. A ellos les sale más barato y a mí yo también voy a beneficiarme de ese negocio. Entonces, el problema dos, lo mismo pasa con el tema de la lavadora. Una lavadora, problema tres, lo mismo pasa con el tema del inversor, problema cuatro, lo mismo pasa con el tema del cinco, el techo. Después viene el roof y así le voy colocando en una bolsa que lo que voy a hacer aquí les resuelve diez problemas, pero esa casa nada más les resuelve uno. Lógico que van a querer pagar doble, porque nunca hay que pagar en poco. Lo que pasa es que están pagando, no están recibiendo muchas soluciones para atrás y eso se trata. Gracias. 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 Gracias.